Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo desconectar el FMF Watch Pro 2 de una aplicación. Pues bueno, primero que tienes que hacer es obviamente abrir la aplicación FMF Watch y aquí encontrar tu reloj. Aquí deslizamos hacia abajo y aquí pulsamos en Desenlazar dispositivo y marcamos en Sí. Ahora vamos a Configuración y vamos a desconectar también aquí de Bluetooth, pero no es necesario. Lo más bueno que tienes que hacer es simplemente desconectar aquí de esta aplicación. Y bueno, si os gusta el video, si esta programación ha sido útil para ti, deja un buen gusto y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego. ¡Gracias!